Y entre todas están de acuerdo de que vamos a hacer un globo inmenso, absolutamente accesible y que ponga en la vela Segovia y vamos a volarlo por encima de Toledo, de Ávila, de los destinos más cercanos y vamos a conseguir que personas que nunca pensaron en la posibilidad de subirse a un globo, y no hablo únicamente de personas con discapacidad motórica. Yo tengo mucha relación con el piloto y él está absolutamente emocionado de esta experiencia, el piloto de este globo accesible, y cada día cuenta experiencias de niños con parálisis cerebral, de personas invidentes, la sensación de flotar y recibir el aire en la cara. Yo creo que es un buen producto, creo que es importante ir avanzando en este segmento, porque tradicionalmente se da por hecho que no se puede, y sí que se puede. Y luego después, como copiar de fuera, yo creo que es imprescindible esa, no sé si base de datos, pero esa red que nos permita intercambiar experiencias y estar en contacto. En Castilla decíamos hasta hace muy poco, y estábamos completamente equivocados, que el buen paño en el arca se vende, claro que no, el paño tiene que salir y airearse, porque si no vienen las polillas y lo arruinan. Así que esos dos productos, como exportable avanzar en accesibilidad en turismo activo y como deseo copiable esa red que nos potencie, que nos ayude y que nos interconexione a todos técnicos y políticos que estamos pensando y favoreciendo esta accesibilidad para todos. Que como también se ha dicho aquí, a quien beneficia primero es al ciudadano, al fin y al cabo turistas somos todos, es decir, un turista no es nada más que un ciudadano que se mueve del sitio. Hagamos ciudades accesibles, inclusivas y ayudémonos entre todos a conseguir este objetivo. Fran Sardón, quería hacer un comentario. Sí, al hilo del ejemplo de buena práctica que acaba de poner Claudia de Santos, efectivamente yo compartí con Claudia ese viaje en globo que se hizo en Segovia, y es un ejemplo, efectivamente lo quería subrayar, lo comentaba Claudia, es un ejemplo de cómo las empresas que ofertan actividades turísticas, cuando las hacen accesibles para todas las personas, pues adquieren una cuota de mercado mucho mayor. Una empresa que gestiona viajes en globo, además en Segovia es de las ciudades con mejores condiciones para viajar en globo de todo el mundo, os podéis imaginar las vistas que puede tener un viaje en globo viendo el acueducto de Segovia y otras maravillas de la ciudad de Segovia, pues lógicamente es una actividad atractiva para todo el mundo, pero cuando la haces accesible, para las personas con discapacidad, que normalmente a este tipo de actividades turísticas no tenemos acceso, pues nos genera una atracción, digamos, especial. Con lo cual, pues vamos a ir nosotros, vamos a ir con nuestras familias, vamos a ir con nuestros amigos a disfrutar de una de estas actividades, y las vamos a poner de ejemplo, con lo cual hoy esa empresa que gestiona estos viajes en globo en Segovia accesibles, pues ha salido reforzada porque estamos hablando de ella, estamos promocionándola sin haber participado directamente en esta actividad y está saliendo beneficiada por el hecho de aplicar criterios de accesibilidad en su oferta. Hay otra pregunta. Bueno, ya le paso yo el micro. Hola, soy Mari Carmen Bravo, vivo aquí en Madrid y hoy termina la Ley de Accesibilidad 1 barra 2013. Quería saber qué va a hacer España para que la Ley de Accesibilidad se cumpla en su totalidad, cuanto antes, porque también en el turismo es necesaria. Entonces, ya no solamente porque Madrid pienso que no es accesible, pese a todo lo que podáis pensar, yo me muevo bastante en transporte público y deja mucho que desear. Entonces, el turismo también es conveniente para todos. Quería saber qué pensáis hacer cuanto antes, que termina hoy. Gracias. Yo te voy a ceder la palabra, Nacho. ¿A quién? A ti. Pero yo no represento a España, ni muchísimo menos. Podría representar de alguna forma en temas de accesibilidad a Predif. Y sí que desde Predif estamos muy tristes, por decirlo de alguna forma, porque nos hemos levantado esta mañana y las barreras seguían ahí. Creíamos que a lo mejor una especie de noche de reyes iba a venir y que nos las iba a quitar y que íbamos a salir a la calle y no iban a estar los escalones y no iba a haber obstáculos en las aceras, iba a haber pavimentos de encaminamiento, íbamos a llegar a las administraciones locales, iba a haber un servicio de interpretación de lengua de signos o acudir a la página web y que fuera accesible y que tuviera información en lectura fácil. Bueno, pues todo eso no ha pasado. Los reyes nos han traído carbón esta noche. Y desde Predif sí que vamos a empezar un combate, una sensibilización primero y un combate, una denuncia, una denuncia continua, un alentar a los usuarios como usted a que vaya a los registros de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, de los ministerios, a que acudan a los juzgados, al defensor del pueblo, a la fiscalía. Y es todo lo que podemos hacer desde las entidades sociales, pero desde luego que vamos a ser combativos. Yo no le puedo decir otra cosa. Le puedo completar lo que está diciendo nuestro compañero Nacho. En este caso, en representación del CERMI, del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, al que también pertenezco, efectivamente durante todo este año hemos estado haciendo una campaña de denuncia pública por la falta de accesibilidad global, accesibilidad entendida en todos los sentidos, como aquí bien comprenden ustedes, no estamos hablando solamente de salvar una escalera, sino accesibilidad para todos. Y desde el propio CERMI sí que les anuncio, que además lo hicimos público ayer, con motivo en nuestro manifiesto, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que la discapacidad organizada, el movimiento asociativo de la discapacidad, que es lo que representa el CERMI en toda España, va a ser muy beligerante, ya lo está siendo desde hace tiempo, pero a partir de ahora, una vez que los plazos legales se han cumplido y efectivamente, como dice Nacho, nos hemos despertado y las barreras siguen ahí, pues pondremos todo lo que esté de nuestra parte para acudir a la justicia y a las entidades y a los órganos públicos que sean menester para denunciar, al fin y al cabo, el cumplimiento de la ley. Estamos hablando, además de que los plazos se demoraron bastante, hemos tenido mucho tiempo. La ley general de la discapacidad hablaba del 2013, la moratoria para dar plazo a que todo el mundo adaptara sus órganos, sus entidades, sus calles, en fin, a lo que establece la ley, se prorrogó, como saben ustedes, hasta precisamente hoy, que estamos ya en diciembre del 2017. Entonces, resumiendo, vamos a ser muy beligerantes toda la discapacidad organizada y a través de la propia página web del CERMI tienen ustedes la posibilidad de aquellas barreras, de aquellas dificultades, de aquellos obstáculos que encuentren que nos los hagan llegar, porque los estamos recogiendo todo y estamos emprendiendo las acciones legales y las vamos a seguir continuando para tratar de defender los derechos de todas las personas con discapacidad y el de la accesibilidad, sin lugar a dudas, es un derecho pleno. Sí. Buenas tardes. A ver, yo, más que una pregunta, lo que quiero hacer es un poco una sugerencia. Creo que la accesibilidad, al final, se trata de dos vertientes. Obra civil, rampas, tal, y tecnología. Quien va a ejecutar esa obra civil y va a mejorar esa tecnología, sobre todo la obra civil, van a ser los arquitectos. Cuando se hace un edificio nuevo, es un arquitecto el que lo diseña. Es un arquitecto el que diseña el cuarto de baño. Es un arquitecto el que diseña cómo va a ir el ascensor. Y luego va a haber la empresa ejecutora, la empresa de construcción, que va a hacer eso. Creo que todas las organizaciones que estáis hoy aquí, que ya de entrada me parece que sois demasiados, si Europa, todos los países se han juntado y han hecho Europa, pues estaría bien que un día vosotros os reunierais todos e hicierais y os juntarais. Elimináis alguna. Yo creo que sois demasiados, pero bueno, al margen de eso. Donde está el quid de la cuestión, desde mi punto de vista, para que esto realmente avance, es que ustedes vayan a las universidades y revisen bien cuál es la formación que esos arquitectos están obteniendo. Porque esos arquitectos son los que van a diseñar los nuevos edificios, los que van a liderar la restauración, los que van a liderar, los que van a tener que diseñar eso. Cuando llega un restaurante, un señor y le digan, usted tiene que hacer accesible su restaurante, ¿quién lo va a diseñar? Un arquitecto. Y va a ser una empresa de construcción la que va a ir allí, va a ser un albañil que va a saber dónde tiene que poner la taza del váter y cómo tiene que ser la barra. O cómo se tiene que diseñar un ascensor para que un invidente sepa la teclita que tiene que tocar. Entonces, yo creo que es ahí, en esa forma, o sea, a esas personas a las que realmente hay que formar, hay que revisar cuando un arquitecto termina la carrera, si realmente sabe cómo hacer una rampa accesible y, sobre todo, y más importante, de cómo hacerla, sino por qué tiene que ser. ¿Por qué los elementos que hacen a un edificio o a un espacio libre accesible, ¿por qué tienen que ser así? Porque, en base a la experiencia personal, yo, cuando hablo con un restaurador, con un señor del hotel que tiene mal hecho el cuarto de baño o la habitación, etcétera, etcétera, todo está mal hecho no porque no quiera hacerlo bien, sino porque realmente no sabe cómo hay que hacerlo. No sabe cómo un cuarto de baño tiene que ser accesible. Y es que lo triste es que un arquitecto tampoco lo sabe. No sale con la formación adecuada para saber cómo tiene que ser accesible eso. Entonces, si ustedes no van a esa raíz, esto va a seguir. Y luego, la última, y esta me parece también importantísima, quizás más importante que la anterior y la anterior ya es importante, es que cualquier edificio, cualquier restaurante, hotel, esas rutas que decía la señora antes, rutas verdes, etcétera, 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 todas ellas hay una persona de la administración pública que ha dado permiso para que ese edificio se abra al público. Y para que ese permiso se haya dado, ese señor que firma, me imagino, o debería también tener la formación adecuada para saber si ese restaurante realmente es accesible o no es accesible. Si realmente, digo, un restaurante como este edificio en el que estamos, como cualquier espacio libre, Villaverde, etcétera, 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 yo creo que esas personas de la administración pública, de todas, ayuntamientos, comunidades autónomas, gobierno nacional, etcétera, 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 las personas responsables de eso, ahí, CERMI, ahí es donde ustedes deben ser beligerantes con esas personas porque esas son las máximas responsables, son las que firman y dicen Amén.